El zinc relaciona con el ácido sulfúrico ¿verdad? y da sulfato de zinc e hidrógeno ¿Eso te ha gustado? y me preguntan el volumen H2 desprendido me preguntan esto ¿como? 25 grados centímetros de una atmósfera de presión cuando reciban 20 gramos de zinc con ácido sulfúrico en este pero que eso lo vale para nada ¿no? el ácido sulfúrico... pero te dicen que hay suficiente es que mira lo que sale es la solución pero lo tengo que hacer esto 20 gramos de zinc ¿cuántos moles? 65,4 un mol de zinc son 65,4 gramos ahora me voy a la restringir un mol de zinc da un mol de ácido y ya está que calculo 2 moles 0,31 0,31 mole de ácido y calculo que me pide el volumen presión 1 por volumen que es lo que quiero calcular el número de moles por R que es 0,082 por T que es 298 mira está y me da 7 7,47 7,47 y ahí no da eso porque le den por culo a ver está es fácil da la mitad 3,74 no sé por qué da la mitad está en su forma como está ajustadito así que la verdad es que se han equivocado la de esto la de esto ya he puesto la mitad me aburro me aburro